Música Me gustaría trabajar en una empresa para ganar dinero y para hacer amigos y para salir a trabajar como todo el mundo para que no vean que somos capaces. Música Para ganar dinerico, para poder comer, para hacer amigos, para poder indemnizarte. Música Para ser más independiente económicamente y para cubrir mis gastos. Música Las personas con discapacidad intelectual tienen más problemas a la hora de la inserción laboral, sobre todo por el desconocimiento que hay sobre ellas y porque existen muchos prejuicios sobre estas personas, no se conocen las habilidades y las capacidades que pueden tener y por lo tanto no se animan los empresarios a contratar a este colectivo. Música Es difícil encontrar empleo porque hay gente que desconoce el mundo de la discapacidad. Música Durante el pilotaje realizamos distintas entrevistas a las familias de los usuarios, a los usuarios y a las empresas. Y dentro de las entrevistas que realizamos a las empresas de aquí del entorno, no tienen conocimiento de lo que es la discapacidad intelectual, no tienen conocimiento del centro, siendo que llevamos aquí ubicados bastantes años, no creen en las capacidades y habilidades que tienen. En el proyecto de pilotaje estamos haciendo un proyecto para que nos conozcan las empresas. Mediante un líptico que hemos generado, recorremos las empresas del entorno para que sepan lo que es la discapacidad, para que vean que pueden trabajar y tienen muchas habilidades y muchas capacidades. Música Es necesario que las empresas sepan de nosotros, que nosotros podemos hacer las mismas cosas que el resto de gente. Música Música El pilotaje me está ayudando a descubrir todo lo que son capaces de hacer, porque si no estás aquí con ellos y ves lo que hacen en el día a día, pues no lo sabes. Música Para mi hija sería muy importante encontrar empleo para sentirse plenamente satisfecha y como todos de la familia que tenemos un trabajo, pues ella también, ganar su dinero para comprarse lo que ella quiera y poder independizarse un día, porque algún día lo hará. Música 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 Música